Yo creo que la población ha trabajado y lo que buscamos es que esta, que es la temporada más importante del año, sea muy bien aprovechada en beneficio del desarrollo de la localidad. Sin duda, ¿apoya usted a Salvatino para seguir empujando? Bueno, estamos aquí y hemos estado trabajando precisamente para promover a través especialmente de redes sociales, informar al turismo tanto nacional como internacional acerca de este acontecimiento importante. ¿Se ha conversado con el alcalde, no el alcalde de Puerto López? Hemos mantenido un par de reuniones previas ya y por un lado y por otro lado hemos tenido también la facilidad de que vamos a intercambiar algunos programas de trabajo que es importante. ¿El mensaje de la población de Puerto López sin duda siempre va a ser el empoderamiento de los ciudadanos? Que trabajen con esmero y con esfuerzo para que el turismo pueda ser una plataforma de desarrollo para esta población que siempre recuerden que el turista es una persona, es el que va a traer sus recursos para poder invertir y que debe ser bien atendido, que los servicios deben ser de calidad. ¿Trabaja en alguna normativa adicional? Bueno, está la normativa vigente para el avestamiento de ballenas y claro a nivel nacional hay una serie de normativas para la operación turística, para el alojamiento, para todas las actividades, los restaurantes, alimentos y bebidas, para el transporte, etc. Se viene trabajando en conjunto con entidades que forman parte de esta gran ardua labor. La Armada se ha trabajado con el GAT municipal, se ha trabajado con el MAE y el Ministerio de Turismo en mesas de trabajo para que todo esté regulado, todo está totalmente normado. Invitar a la ciudadanía de todo el Ecuador a venir a ver el avistamiento de ballenas que es un espectáculo realmente fascinante que en el cual tenemos desde el mes de junio hasta el mes de septiembre. Son 21 años consecutivos que se ha hecho este evento. Sin duda se ha trabajado bastante, se está pensando en un tipo de normativas adicionales que están vigentes o sin duda le pedimos a la población, a la gente que hace este tipo de actividad que siga trabajando con esa misma responsabilidad. Bueno, la normativa la tenemos desde el 2014, básicamente actualmente estamos trabajando en ella. Como le mencioné, se hacen previo al festival, se hacen un previo mesas de trabajo en las cuales todas las entidades involucradas. Estamos hablando que todas las operadoras que funcionan y operan deben estar revisadas por la Armada, sus embarcaciones, chalecos salvavidas para todos y cuentan también con un seguro las operadoras. Básicamente es un trabajo arduo, como yo les digo. Y bueno, venir a ver estos cetáceos a reproducirse en las costas ecuatorianas es realmente un milagro. ¿Algún mensaje a la población adicional en esta edición número 21? Bueno, decirle a todos los ciudadanos de Puerto López que recibamos con las manos abiertas y un poco a poner esfuerzos para que los turistas se vayan con todo el buen servicio que somos los manavitas. ¿Cuál va a ser el nombre del ejemplar que se va a padrinar en este año? Bueno, básicamente hace dos años fui ya la madrina. Este año estoy delegada por la ministra, que no pudo estar acá. Fue delegada por el presidente de la República a otro evento. Y básicamente estamos ahí ya pensando porque ella debería dar el nombre, no yo. Yo ya tengo una que se llama Antonia. Hace dos años, como les dije, que fui la madrina. Gracias.